La fiesta de la palabra, la feria del libro. Se reivindica la palabra como instrumento. Este pueblo aguerrido que en distintas oportunidades históricas ha tenido que tomar en sus manos un fusil y ha tenido que pelear con sus manos por su libertad o por su independencia, responde también al llamado de la palabra. Nosotros reivindicamos la palabra como instrumento y a nuestros enemigos les decimos vamos con nuestra palabra, con la palabra de Bolívar, con la palabra de Chávez, con la palabra del pueblo a dar los debates que haya que dar para construir en paz una sociedad de justicia, de igualdad, de soberanía. Aquí cerca hemos traído, gracias al pueblo de Guayana, a la imprenta de Bolívar, la de hace 200 años que permitió producir este instrumento descolonizador victorioso el primer descolonizador fue Simón Bolívar y la primera herramienta descolonizadora fue esa imprenta que hemos traído y el hijo de esa fecundación entre Bolívar y aquella herramienta fue el Correo del Orinoco cuyos 200 años estamos celebrando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.